Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 es para quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro. Hoy, 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 seja moreno, loira, ven a danzar, futuro. Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza, futuro. No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que es más locura, morena, ven a mi lado, diga y va, fica esperado Quiero finir el futuro, balanza, que es más locura, morena, ven a mi lado, diga y va, fica esperado Oi, 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 oi É pa' quebrar, Kuduro, vamos dançar, Kuduro Oi, 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 oi Seja morena, o loira, vim balançar, Kuduro Oi, 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 a los, oi, oi Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar La fuerza del mar Que se mete por tu pena Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar Eso que al bailar Te controla tu cadera Y ese fuego que quema Por dentro y lento Te convierte en tierra Una mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Tiento solo empiezas Mueve la cabeza Y sacude duro Oye, 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 oye La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora No te canses ahora Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar La fuerza del mar Que se mete por tus venas? Lo caliente del sol Que se te metió Y no te tenga quieta, nena ¿Quién puede parar Eso que al bailar Te controla tu cadera? Y ese fuego que quema Por dentro y lento Te convierte en tierra Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y Sátule Kuduro No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Y Sátule Kuduro Para la salida Me lo juro Marena Raya de un lado Y que hay vallita Esperado Quiero pedir Cintura Para la salida Me lo juro Marena Raya de un lado Y que hay vallita Esperado Una más Jip Santo AJM El arquitecto Mírala como se siente Ay que se siente caliente Mírala como se siente Ay que se siente caliente La vida está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte de gilas La noche vamos a rubiar Venga aquí prende en cambera La disco está de ventaja J.Santos Un chupito pa' aquí Un chupito pa' allá Para la noche es así No para de bailar Una chica fácil A la hora de hablar Que me tiene creci Con su flow sin igual Dime mano Que tú quieres ahora Estás soltera Vamos a darle a toda Prende ya que se nos van las horas Tú y yo en esa vaina loca Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Mírala como se siente Ay que se siente caliente Ay que se siente caliente La vida está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte de gilas La noche vamos a rubiar Venga aquí prende en cambera La disco está de ventaja Tequila tú quieres Se pone y se activa Cuando sube la adrenalina Siempre el ritmo que la motiva No le pare y vive la vida Baby Cómo te mueves tan sexy girl You got me crazy like you're not real Sexy baby Be my baby Got me crazy Donnie baby Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Mírala cómo se siente Ay que se siente caliente Ay que se siente caliente Mírala cómo se siente Ay que se siente caliente La fiesta está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomar de tequila Esta noche vamos a rubiar Venga aquí prende en cambera La disco está de ventaja La fiesta está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomar de tequila Esta noche vamos a rubiar Venga aquí prende en candela La disco está de ventaja Nos fuimos caliente Nos fuimos caliente Ay cógelo Nos fuimos caliente Nos fuimos caliente Sí, sí, sí Síguelo Sí, sí, sí Síguelo Un chupito pa' aquí Un chupito pa' allá La noche es así No para de bailar Una chica fácil A la hora de hablar Te me tienes crecí Con su flow sin igual Dime mano ¿Qué tú quieres ahora? Estás soltera Vamos a darle a toda Aprende ya Que se nos van las horas Tú y yo En esta vaina loca Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Mirará cómo se siente Ay que se siente caliente Mirará cómo se siente Ay que se siente caliente La vida está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila Esta noche vamos a rumbear Venga y prende en cambera La disco está reventada Tequila Tú quieres Se pone y se activa Cuando sube la adrenalina Siente el ritmo que la motiva No le pare y vive la vida Baby Cómo te mueves tan sexy, girl You got me crazy like you, no, real Sexy, baby Be my baby Got me crazy Don't make me Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Dile Tú y yo bebé Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Mirará cómo se siente Eh, 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 eh Gracias por ver el video.